Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 17 y del 20 al 26 Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito. Que su morada quede desierta, y que nadie habite en ella, y también, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que los acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba, hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barzabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezaron así. Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos al cual de los dos has elegido para que, en este ministerio apostólico, ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Salmo de hoy. Salmo 112. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Evangelio del día. Lectura del santo evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Reflexión de la primera lectura. Este pasaje de los hechos de los apóstoles nos presenta un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva, la elección del reemplazo de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Aquí hay algunas reflexiones sobre este texto. Cumplimiento de las Escrituras. Pedro cita las Escrituras para mostrar que la traición de Judas estaba profetizada en los almas. Este evento enfatiza la creencia de los primeros cristianos en la importancia de la Escritura como guía para entender los eventos de la vida de Jesús y su significado en el plan de salvación. La necesidad de reemplazo. Pedro reconoce la necesidad de reemplazar a Judas para completar el número de los apóstoles. Esta acción muestra la importancia de la comunidad apostólica y la continuidad de su misión en la propagación del Evangelio. El proceso de elección. Los discípulos proponen dos candidatos para ocupar el lugar vacante, y luego oran pidiendo la guía de Dios en la elección. Este acto subraya la importancia de buscar la dirección divina en decisiones importantes y confiar en la providencia de Dios para llevar a cabo su obra. La elección de Matías. A través del sorteo, Matías es elegido como el nuevo apóstol. Esto muestra que, aunque los hombres pueden proponer, es Dios quien tiene la última palabra en la selección de líderes en su obra. Además, la elección de Matías destaca la importancia de la comunidad en la toma de decisiones y la unidad en la acción. En resumen, este pasaje nos recuerda la importancia de la escritura, la oración y la confianza en la guía divina en la toma de decisiones dentro de la comunidad cristiana. También enfatiza la continuidad de la misión apostólica y la importancia de llenar los roles vacantes para continuar el trabajo de proclamación del Evangelio. Reflexión del Evangelio de hoy. Este pasaje del Evangelio según San Juan nos presenta una enseñanza profunda de Jesús sobre el amor, la amistad y la obediencia. Aquí algunas reflexiones. El amor como fundamento. Jesús nos revela que el amor es el fundamento de su relación con sus discípulos, así como lo es en la relación entre él y el Padre. Este amor no es condicional, sino que es constante, incondicional y sacrificial. Es un amor que busca el bienestar y la plenitud del otro. Permanecer en el amor. Jesús invita a sus discípulos a permanecer en su amor, lo cual implica una respuesta activa por parte de ellos. Este permanecer implica obedecer sus mandamientos, lo cual no es una carga, sino una expresión natural del amor que tienen por él. La alegría en el amor. Jesús desea que la alegría que él experimenta esté en sus discípulos, y que esta alegría sea completa. Esta alegría proviene del amor que Dios nos tiene y del amor que nosotros tenemos unos por otros. El mandamiento del amor fraternal. Jesús nos da un mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros como él nos ha amado. Este amor va más allá de lo ordinario, es un amor sacrificial, dispuesto a dar la vida por los amigos. La amistad con Jesús. Jesús no sólo llama a sus discípulos siervos, sino amigos. Esta amistad se base en la revelación que Jesús hace del Padre a sus discípulos, y en la elección que Jesús hace de ellos para llevar a cabo su obra en el mundo. La elección y el fruto. Jesús nos recuerda que no somos nosotros quienes lo hemos elegido a él, sino que él nos ha elegido a nosotros. Esta elección viene con un propósito, que vayamos y demos fruto, un fruto que permanezca. Esto implica una vida fructífera en la que manifestamos el amor de Dios en nuestras acciones y relaciones. En resumen, este pasaje nos llama a vivir en el amor de Jesús, obedeciendo sus mandamientos, amándonos unos a otros, y llevando fruto en el mundo para la gloria de Dios. Nos invita a experimentar la alegría y la plenitud que provienen de una relación íntima con Jesús y de una vida marcada por el amor y la amistad con Él. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento por haber compartido este tiempo juntos, reflexionando sobre verdades significativas y reconfortantes. Que el fruto de nuestras palabras encuentre eco en los corazones de quienes nos escuchan, y que les traiga paz, amor, felicidad y unión familiar. Que en sus vidas, la presencia de Dios sea una fuente constante de fortaleza y guía, y que su amor y gracia los acompañen en cada paso del camino. Que encuentren dicha y plenitud en la comunión con Él, y que sus hogares sean lugares de paz y armonía donde reine el amor y la comprensión mutua. Que la luz divina ilumine sus días y les conceda la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Que sepan que son amados, valorados y bendecidos más allá de toda medida. En nombre de todos nosotros, les deseo paz en sus corazones, amor en sus vidas, felicidad en sus días, unión en sus familias y la más grande dicha que proviene de estar en comunión con nuestro amado Dios. Que así sea.